¡Siembro al aire! ¡Arriba en el aire! ¡Somos siempre un bro al aire! ¡Fanática de la cultura japonesa! Sí, y ahí es tradicional que hagan un festival de la fertilidad y los waffles en forma de pene son muy populares, muy conocidos. Y me dijo, oye, ¿por qué no los traemos para acá? ¿Le damos ese toque mexicano al burero, ya sabes? Oye, ¿y el molde de quién viene? De mí. ¿Te digo? No, él se lleva los huevitos. O sea, ¿fue un molde tuyo? Copiaron el huevitos. Oye, esa guaflera no es de japonés, porque es como más africana. Es que el tamaño... El tamaño es el tamaño promedio. ¿Es promedio? Son 17 centímetros. ¿17? Pero están... Pero ya, 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 pero está dormidito. No dormido, exacto. A ver, preparen unos, ¿no? Órale. Hace rato yo por error me comí la... Pensé que era leche. ¿Cuáles son los nombres? El Tu-Gas-We-Head. Y les pone sus nombres, dinos unos nombres. Por ejemplo, tenemos... Escúchalo tantito, si quieres. El de plátano se llama... Lleva plátano y Nutella y... El de plátano, plátano y Nutella. Y lleva... Se llama plátano en barro. Plátano en barro, bonito. O, por ejemplo, el de fresas se llama... Aquí huele a su cena. Aquí huele a su cena. ¡Guau! Y justo, bueno, también tenemos... Se llama el Love Seed. Dulces y salados. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, champiñones con queso. Y esa es la vergana. O, este... ¡Bien rico! Por ejemplo, tenemos de salchicha con queso manchego. ¡Uy! Ese es el que esponja. Ese es la jalas. Ese es el que esponja. Ese es la jalas. Oye, ¿quién inventó los nombres? En parte fue mía, parte fue de mi hermano. No, ella se contuvo mucho. Ella fue la que nos limitaba para no pasarnos de la raya. Oye, ¿y todas sus máquinas son del mismo tamaño de pene? Sí. Sí, el pene... ¿Quieres uno que rompa récord Guinness? ¿De qué? ¿Que rompa récord Guinness? No, pero me refiero... O sea, si había más máquinas de diferentes tamaños. Oye, pues para darle gusto al cliente, ¿no? O sea, no sé. Es un rango grande. ¿Pero tú vas a fiestas o tienes un lugar donde vayan? Tenemos un lugar fijo. Estamos en Insurgente Sur, 376, a unas cuadras de Parque México. Pero también vamos a despidas de solteras, a cumpleaños. Oye, este güey ya se la está comiendo toda. Doblada, aparte, güey. ¿Verdad? Sí te entra toda. Sí te cabe. Sí te cabe, a ver. A ver, métela bien. Pues así, caliente, güey. Oye, ¿por qué a los hombres nos da de repente como que cualquier cosa pende? Nadie se lo quieren y se cae la boca. Somos como un poco... Ay, pendejos, güey. A dos manos, a dos manos. Pero, ¿cómo prepararías uno de los que ya están ahí puestos, mi hermano? O sea, Alan, ¿cómo prepararías uno? ¿Cómo lo decorarían, no? ¿Cómo lo decorarías? Gracias, Carlitos. Justo nosotros normalmente... Esa sí es la leche condensada. Esa es lechera. El chispismo de este y este qué. O sea, ¿cómo es esto? Esa es la sacas con... Ok, tal cual. Nosotros voy a tomar este de aquí. Sí. El chispismo de los... El chispismo de... Leche condensada. Ay, no, en serio. Oye, no, eso está muy... Nene. Sí, nene. No, ese se llama... Se llama... ¿Qué, güey? Ahí va el veneno, se llama. Este es el mío y se llamaría... Ahí va el veneno. Toma el niño crudo. Me vengo en tinieblas. Dame. ¡Ay, nene! A ver, ponle aquí este... Ah, mira, ¿esa es la decoración? Sí. Esa es para clarita. Está muy bonito. Perdón. No, ve, ese es como el pelo, ¿no? Claro, claro. Y si el chavo es gay, es así. Nutelita. Ándale. Nutelita, claro que sí. Y mide colores. Oye, ¿y cómo les ha ido con el negocio? O sea, va mucha gente, ¿no? ¿Les parece divertido? Hay gente que se saca de onda. ¿Cómo está? Nos ha tocado de todo. De hecho, nuestro principal... Los dedos. Público. Público era las mujeres, pero nos ha tocado de todo. O sea, desde niños hasta personas de la tercera edad. ¿Ah, sí? ¿Se ha sentido agredido o ha dicho qué vulgaridad? No, sí se han sacado de onda, es como de... Ah, es un pene y mejor me voy, pero... Voy, Carlita. ¿Cómo viene, Carlita, Carlita? No, Carlita. Tú tan pinky. Y de una mordida tú tan pinky y yo tan pro. De pinky no tienes nada, Carlita. No, Carlita. Y mira, Carlita por fuera. Y aparte, Carlita, muy discreta. ¿Cómo te das cuenta que el burro empieza por los huevos siempre? Jajajaja. Ay, güey, y tú por la cabeza, güey. Oye... Porque este cabrón ha maldito. Oye, a mí el salado se me antoja. ¿Cuál? Este es dulce. Este es dulce. El sin hueso está bueno. O sea, el de queso con este... El queso abadón y el queso abadón. Sí, 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 si gustas. Yo uno con puro leche, con lechera. ¿Tienes con queso abadón? ¿Con queso abadón? ¿Con queso abadón? ¿Con queso abadón? ¿Con queso abadita? ¿Con queso manchego y champiñón no traes salchicha? ¿Por qué no traes salchicha? ¿Por qué no traes salchicha? Yo la traigo, yo la pongo. ¿De queso manchego y champiñón no traes salchicha? No, de queso salchicha no traemos. Solo hay figuras de pene, no hay bubis, no hay... ¿Ah, sí, no hay bubis para despedidas también? No tenemos bubis, pero ya estamos también por las vulvas. ¿Por vulvas? Ah, caneta. Sí, esas son las waflinas. ¿Ya oíste? Estos son los verwafles. ¿Va a ver de vulva? Ah, no mames. Y cuando te enfermas, dices por su vulva, por su vulva, por su gran vulva. Está muy caliente, agos con las mermeladas. No, pero... Ah, jajajón. Así, ¿verdad? Ya. Fácil. Ajá. ¿Sabes qué? Con razón les gusta tanto. Es que caliente es mejor. No, ya lo probaste. Este se llama... No. Mira, tú a este. No te vayas a quemar porque... A ver, una cerradita de este. Este se va a llamar... Caliente. Caliente está mejor. El de agosto. Por mucho, por mucho. Más, más, más. No, es que frío, no. Se adelanta, se adelanta. Si este ya está, o sea... Ah, que quede bien cabezón. ¿Lo quieres rellenar en algún pack? Sí, que quede cabezón de pelo chino. A ver, sí. Pero mermelada, no. Hay que echarle crema de avellana. Y queso. ¿Cómo es eso para la salchicha? Queso crema. Queso crema. Corre, queso crema. Yo lo puedo poner. Que no te vayas a quemar, pendejo. Trabaja, queso crema. Trabaja, queso crema. Para el cabezón. Oye, ¿y cuántas personas te ayudan, amigo? En medio de la salchicha, quesito, se tapa. Este se llama el consuelas de llanta. Katsup y salsa valentina. A ver, este que estoy haciendo es el oficial de los miembros al aire. A ver, este que estoy haciendo es el oficial de los miembros al aire. Ay, perro. A ver, güey, es que no. Con cuidado, nada más. ¿Qué tipo? Rápido, algo rápido. Ah, jale. Mira todo eso así. Ah, ándale. Pues ya sí vas a echarle. No, pues con eso. No, pues ya un cigarro. Ya, 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 ya. ¿Con eso? Ya, con eso. Benditas manos. No, Carlita, pues era hacer penes, no tortillas. No, Carlita, pues es que le echaste, pero como no. Porque soy muy golosa y quería ponerle de todo. Muy bien. Ah, jale todo eso. No manches, ya le echaste a perder. Ahora hay que ir a Jafona por otra de estas. Oye, ¿cómo les llaman, Waffle? O sea, ¿cómo les llaman a la pieza? La pieza es un verguafle. Verguafle. Se llama verguafle. Qué buen nombre de verguafle. Obergi. Obergi. ¿Por qué le pones bergi? Oye, hermano, dime, por favor, pasas tus redes para que la gente te busque para los 15 años, para lo que quieras. Ah, sí, para la fiesta de los niños. Sí, güey, de una vez para que se vayan despertando, güey. Y a los 15 ya están despiertos, güey. Ah, güey, mi hermano. Vámonos, Virgencita, que están mis calladas, güey. Espérame, danos tus redes para toda la gente. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como arrobaverguafles. Espérate, está diciendo en las redes. Tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar como arrobaverguafles. Arrobaverguafles. ¿Están mis redes de sur? ¿Carly? 376. Carlita, hay una frase muy fantástica ahí. Nos gustaría que digas con la música de fondo. Es muy romántica. Por favor. Y ahora viene la frase. Y la frase es... 5 tamaños de miembros. Pequeño, mediano, grande, Dios mío. Y no disponible en blanco. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Y, oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ay, te va. Un saludo.